Acá nuevamente en la zona mixta del estadio municipal de San Ramón, donde Boston College venció como visita a Unión de la Caballera por 5 a 0 la Serie Sur 17. Me encuentro acá con Rayen Rosales, jugadora de Boston College. Bueno Rayen, ¿qué te pareció el partido y cuáles fueron las claves del mismo? Yo creo que el partido estuvo súper bueno en general por ambos equipos, que lo dimos todos. Trabajo en equipo que es lo más importante, con nuestras compañeras que se entendieron en la cancha y pudimos marcar el resultado que es lo que queríamos. ¿Cómo sentiste el partido y cuál fue el momento clave que consideras tú? Yo creo que los momentos claves fue como la competición entre los duelos, lo que se hablaba a mis compañeras, para entenderse, para tratar de lograr el gol, que es lo que se dio y lo que se vio en general. ¿Cómo vieron ustedes como jugadoras cuando Calera empezó a tener el balón y de repente llegar a la portería defendida por Carolina Maggi, que sacó cuatro atajadas antes del cuarto gol? Yo creo que igual un poco de nervio por la presión de Calera, pero pudimos mantenerlo en calma para salir adelante y dar los dos hasta el final. Perfecto. Bueno Rayen, la cámara de Pasión de Hinchas es toda tuya, los saludos que usted quiera. Un saludo para mi papá que está en la casa, para mis compañeras que lo dieron todo y pudieron marcar el triunfo hoy en día y en especial a mi amiga Nicole Rojas que es la que está en toda acá. Rayen Rosales para Pasión de Hinchas, acá seguimos en la zona mixta del estadio municipal de San Ramón, en el triunfo 5 a 0 de Boston College, en la serie Sub-17.